Todo comenzó bailando Si no bailás este tema como si no hubiera mañana Es nuestro cumpleaños de un año Para ser feliz a Jessy Mi banda Me encanta ¿Sabés que lo quiere tanto que yo ya lo quiero ahora? Era este pasito que me inventé ¿Ese es nuevo? No es Acabo de inventar Cuando la gente está haciendo estos challenges Jessy Que yo soy de otra edición ¿Encontraste lo que estamos buscando? Perfecto Excelente, me gusta muchísimo Cumplimos un año Comenzó bailando Pasó volando, che Ah, re que nunca comenzó bailando este programa El primer día nada más entró No, no, es una fiesta No, el primer día Se acuerdan que vinimos Entramos como por la puerta Por la puerta grande Por la puerta grande literalmente Después empezó a suceder esto de que De que entráramos del costado Pero bueno, porque todo lo que tuvo que ver con el pase Y todo eso Me encanta que Barbie, que no está presente en el día de hoy Porque hoy es el segundo gran rex de Nadie dice nada Escribe La letra de la canción por What's up Barbie Feliz cumple para vos también Que estuvo desde el primer día Tati, que ese es un mal equipo El Buda El Pulpo Toda la gente que hace Ya se despide Terminó el programa Muchas gracias ¿Quieres decir? La productora Agus Franzani Sí Claro Agus Vinícese a dar unas palabras emotivas ¡Ah! Lo pidió y lo tuvo ¡El influencer del año, viejo! Ahí está Quiero decir algo Alguien pidió el Instagram por Twitch Yo no puedo creerlo ¿De la productora del programa puede ser? De la mejor productora de internet De internet, del radial y demás Estoy muy orgullosa de su respuesta por sobre todas las cosas ¿Cuál fue su respuesta? ¡Hazelo! Pero no hubo tiempo ¡Hazelo! Tipo, ¿quién lo pidió? ¡Hazelo! No preguntó ni quién, ni qué hace, ni por qué motivo Arroba Marianela Ego Ese es el Instagram que están buscando Quiero decir algo Porque nunca se sabe cuándo pueden ofrecerte trabajo, ¿no? Es por eso No tiene que ver con otras cosas Ustedes, porque ¿Qué pensaron? ¿Qué para la chanchada? Pero están loquitos Están loquitos de noche No, necesito otro tema arriba Sí, 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 digamos Che, qué lindo Si nos quieren saludar 1164 No 1154 740668 Dije otro teléfono No llamen a ese A ese, capaz llamen para otra cosa A otro programa van a llamar Para otro horario llaman a ese nomás 154-740668 Me gustaría muchísimo que nos canten el feliz cumpleaños Sí, pero por favor no entero Porque me pego un tiro Una cosita Un fragmentito Y para Esto, muy importante Si alguien se sabe el cumpleaños El feliz cumpleaños en otro idioma Me encantaría Yo chocha Tantiaguri Algo de eso Happy birthday Happy birthday En portugués En portugués no lo sé Pero me encantaría Sí Feliz cumpleaños Para Pocé No, eso no es Feliz cumpleaños para Pocé Es re lindo el feliz cumpleaños en portugués Mas no así me lo acuerdo Mas no así sé hablar en portugués Así que no lo voy a poder cantar Excelente Algo como Alguien lo va a saber Como primavera natel Para ver Para Pocé Para Pocé tiene que ser seguro Para Pocé en algún momento dice Quiero decir cosas Vamos a estar con invitadas De lujo Todas mulieres Orgía de mujeres Se arma con Leticia Sicilianis Me encanta que hablábamos La chica pájaro Viene volando Eso Y M ¿Qué es quien hizo? El jingle De duquesas Pero se toma un tiempo De su vida alocada Que está teniendo en este momento Siendo la voz Arriba del escenario de Fito De la gira del amor después del amor Nada más ni nada menos En realidad Fito está al lado de M Por decirlo de alguna manera Él le pidió estar al lado en el escenario Y ella se hizo un hueco En la agenda Para venir acá ¿Entendés? Yo no puedo creerlo La amo Me dice Sofí Que es Paraben Parvose Paraben Parvose Paraben Parvose Paraben Parvose Paraben Parvose A duquesas Paraben Parvose Impresionante En otro orden de cosas ¿Vieron cuando estamos Sobradas de premios para dar? Es el día hoy El nivel de sobradas Tenemos entradas Para ver teatro Tenemos entradas para fiestas Tenemos entradas para bandas Tenemos vino Tenemos juguetes sexuales Y demás cuestiones Que iremos ¿Qué tenemos? ¿Todos los vicios? Sí También nos vamos a emborrachar en vivo Es algo que quiero decir Porque va a suceder en medio Va a pasar Eso va a suceder Entonces Vamos por partes Sí 1154-740668 Audios A ver Estas son las mañanitas Que cantaba el rey de ti Hoy por ser tu cumpleaños Se las cantamos a ti Despierta duquesa despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió No Ay, ay, ay No, no Hizo al final un sapuca Esa es mi quinicol que cantas a ti Pero estuvo todo Estuvo todo este festejo impresionante La nena, la nena argentina ¿Se acuerdan de ese día? ¡Feliz cumpleaños, duquesas! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! Parabéns para vos en esta data, querida Muchas felicidades Muchos años de vida Anos de vida Para ustedes, duquesas Anos de vida para nosotras Eso es lo que ya quisiéramos Algunos de repuestos ¿En qué idioma? ¿En chino? ¿En qué será? ¿En qué será? Duquesas Para mí será algo oriental Sí, arriesgué yo Pero puede ser otra cosa Me burra ¿Puede ser algo oriental? ¿Puede ser conocida de Argentina? No, claro Porque capaz decimos China Y no es O sea Es en coreano Claro, no sé y de repente caímos re pegadas con una cancelación que no estábamos buscando y es el día de nuestro cumpleaños. En cualquier idioma y también, por supuesto que en nuestro idioma bienvenido, obviamente. También cualquier tipo de situación. A ver, se me ocurrió una. También quiero bailar. Tengo mucha energía acumulada. Contenida porque me desperté con mucha emoción, lo quiero contar. Qué lindo. Porque de repente es un montón. Tenemos muchos motivos para estar contenta. Sí, hay un motivo que es el motivo que tiene que ver con nuestro cumpleaños. Sí, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que como que quiero decir unas palabras que nadie me pidió, pero... Decílas, es tu programa. Bueno, lo voy a decir. Siento que de repente haya pasado un año y sea una fecha hace que repiense ciertas cosas. ¿Viste? Esas cosas como, bueno, los cumpleaños son todos los días, la del día, no sé qué es todos los días, pero a veces que no te tomás el tiempo de pensar qué significan esas cosas para vos, ¿no? Obvio, obvio. Y esta fecha que venimos hablando mucho como che, dentro de poquito cumplimos un año y no sé qué. Nosotras que hacemos un programa que va una vez por semana y fuimos el segundo programa que se sumó y que también la construcción es mucho más compleja, ¿viste? Como venir de Apuchitos y ocupar un espacio y ir tratando de consolidarte y todo y siempre siendo un equipo también re chico porque más allá de que acá contamos con un montón de personas y cosas también hacemos mucho nosotras tres por fuera y... Las triquezas. Las triquezas y me re emociona que hayamos llegado a este momento y que sigamos con un montón de ganas y que cada vez el programa esté más lindo y que mucha gente se sume y diga cosas lindas y quiera formar parte así que me pone contenta. Hermoso, Vic. No, por favor. No, y pensar que también cuando uno va teniendo como al principio la idea dice, bueno, tenemos ganas de que... Y yo pensaba, hay cosas que sí están de las ideas principales que íbamos teniendo y otras que se fueron transformando en otras cosas y eso es lo que construye también un programa como un ciclo, digamos. Claro. Como que tiene la identificación de cosas que nosotras queríamos que estén y que pasen en el momento en el que íbamos pensando en el programa y otras que... ¿Yo estoy? No, no. Y otras que... Su pesadilla. Yo. Y otras que se fueron sumando y uno va generando como el ADN del programa entre... Que ni sabés lo que... O sea, que antes de empezar es muy difícil saber qué es. Esisú, estaría buenísimo que en un momento llegue a pasar tal cosa y después en el camino algunas cosas van cambiando, otras sí quedan... Sí, te vas conociendo en vivo con las personas que, no sé, el Buda lo conocimos un re poquito antes de empezar y de repente... Un placer, un placer. Sería re difícil hacer el programa sin él. Las chicas... Lo conocimos cuando no era el Buda. Lo conocimos cuando todavía no era el Buda. Era el Tiago. Sí, yo todavía me equivoco a veces. No pasa nada, no pasa nada. Tiago, ¿qué sentís que pasó un año de eduquesas? Voy a pedir palabras de todos. Es impresionante. Me encanta, me encanta y también eso un poco lo que decís vos de como que cada vez o sea, al principio medio que es un camino que vos arrancás y no sabés para dónde va. Ahora tampoco sabemos para dónde va pero ya hicimos una cosa que está muy bien. Pero ya estamos en el camino. Claro, ya estamos. Los merones se acomodan solos. En el andar, en el camino. La señorita Mar que era hablar, saludar, a la gente que pide el Instagram de él. Claro, contestá lo del Insta. Dime es aquí. ¿Abierto este? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero claro, Mariana. No, bueno, feliz año. Estoy muy contenta. Estoy en cuenta por toda la gente que está ahora conectada. Todos los mensajes que están llegando ya se me tildó en celular. Me encanta. Me encanta que se tilde. Y eso, que trabajar con amigas es algo lindo. Ay, Mar, me voy a emocionar. Es muy lindo. Gracias a las noches. Audios todo tipo habíamos dicho de feliz cumpleaños. Sí. De cosas que no se imaginaban que iban a estar hace un año. Como que hace un año ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás ahora? No sé, medio entrevista laboral ¿dónde te gustaría estar dentro de un año? Sí. ¿En qué situación? Y también yo sabés lo que pensaba no solo en la pregunta de todo lo que tiene que ver con este año para preguntarle a las personas que nos ven y nos escuchan. no solamente en las actividades sino que uno puede a veces darse cuenta cómo se sentía hace un año. Ah, ¿dónde estaba emocionalmente hablando? ¿Cómo te sentías? Porque a veces uno piensa mucho en lo, digamos, en su vida como amorosa o laboral para determinar cómo era hace un año. Pero más allá de eso, ¿cómo te sentías? ¿Cómo que tenías ganas de que cambiara? Si eso cambió. ¿Qué te gustaría que pase acá un año? Porque, perdón, porque también pensaba que uno a veces dice ¡Uh, no, las fechas! No sé qué, ¿verdad? Pero la verdad que sirven para pensar un poco. Como incluso te ayudan a veces a decidir cosas, como a decir, no sé, para algo están de alguna manera, aunque suene un poco tradicional, porque te ayudan a salir de la propia rutina. de todos los días, como que te ordenan. Incluso a veces vos estabas como trabado, trabado con algo y cumplir fechas te hace decir como ¡Ah, no, buen pará! Otra gente que no, digamos, no es efectivo para todo el mundo, pero colabora. Sí, sí, Ana. También quiero agradecer a toda la gente de Twitch que está escribiendo un montón y que siempre están ahí bancando la parada en un chat muy amoroso, así que agradecemos y después voy a sumar otra consigna que se me ocurre con respecto a las celebraciones, pero escuchamos unos pares de audios. ¡Qué lindo! A ver, a ver, a ver. Está lleno. Hay un montón, ¿eh? A ver, a ver. Happy birthday to you. Qué buena pronunciación que tiene. Muy diferente a la mía. El cumpleo de sus quesas. Me encanta todo lo eufórico. ¡Qué mala pronunciación que tengo en inglés! Que los cumpla, feliz cumple, hermosuras. Gracias, mi rey. Buenas tardesitas. Sos un bombón. Tenteaguríate, tenteaguríate. En italiano para ustedes. De Uruguay, evitas. Ahí va. Cómo me gusta la gente de Uruguay. ¿Qué parece? En uruguayo me gustaría. Italiano de Uruguay es un doble poder. Parabéns, bravosé, nesta data querida. Muita felicidad y muchos años y vida. Me encanta que nos den muchos años. Muchos años para todos. Terebu hay teque. Terebu hay teque. Este te lo sabes vos. Conde aramboture. Terebu hay teque. En guaraní, desde Paraguay. Un abrazo, chicos. Tus pagos, Mar. Quiero decir esto. ¿Qué sentís? Pa' ella, pa' deporte a toda la gente del guaraní que nos está viendo en Paraguay. Porque esta productora tiene toda su familia paraguaya. Ahí va. Así que ese es el más lindo de todos los cumpleaños felices. ¿Por qué no hablaste así a lo largo de un año? Yo no entiendo. Impresionante. Estamos, sentate ahí. Tiene una sonoridad hermosa. Te cachondea un poco. Todo por su cuerpo, la sonoridad. Ay, qué lindo. Me da amor. Sopa paraguaya quiero un día. Sí. Qué rico. Sabés hacer, ¿no? Obvio que sabés. Me encanta. ¿Pueden dejar de hablar de comida, por favor? Es verdad. Sí, gente preocupada por la alimentación del Buda. Está muy bien. Yo estoy preocupado. Buda, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo sólido? A la mañana nadie dice nada. Un pedacito chiquito de medialuna que estaba del programa anterior. Uh. De antes que nadie. Esa medialuna. Este es donde está, ¿no? En tu cuerpo está alojada. Sí, si me desmayo en vivo me poncho porque es que era contenido. Sí, obvio. Va a entrar por acá nuestra primera invitada. Corte baja del bus. Corte baja del bus al festejo del cumpleaños. Hoy no se calla nada. Hoy. Hoy prometió el puerto de declaraciones. La está picanteando mucho la gente. Hay muchos temas para hablar. Bienvenida Leti Siciliani. Uh. ¿Qué tal? ¿Puedo saludar? Sí. Por supuesto que sí. Hola. Una de mis cuentas. Sin pelos en la lengua. Gracias. La primera invitada. Es como gracias por venir a nuestro cumplanito. Allá, sí. A donde quieras. Iba a decir que es la primera invitada que viene de vuelta. La única invitada que repetimos. Porque vales la pena, reina. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Lo que te valoramos. Lo que te queremos. La verdad que sí. Me encanta mucho. Es una de mis cuentas favoritas de Instagram. Como persona es la segunda vez que la veo. Ay, sí. Pero siento que te sí lo conozco. Yo también. A tu viejo. Es que ya las redes, ya está. No, quiero decir que es como conocernos de alguna manera a veces. Te podés llevar unos chascos importantes. Pero yo ya me doy cuenta. La mayoría un poco. Pero yo ya me doy cuenta cuando no. Como que yo ya sé que me caes bien y tus redes, y que no me va a llegar ningún fiasco. Ya está. Hay contenido que disimula cierta ciertas cuestiones. ¿Cómo andás? Corazón sobrada. Sí, la verdad estoy muy bien hoy. ¿Estás mejor imposible? Sí, no sé cómo estaba la otra vez que vine. Pero estoy muy bien. Está bien también. Se te ve muy... Demacrada. No, iba a decir... Estoy muy bien. No se te nota. Se te ve más bien para abajo. Se te ve bajo, va. A la verdad. No, se te ve relajada como quien dice. Sí. Como que estás en una buena. Pero estuviste de viaje. Estuviste de viaje. Sí, ahora me fui con mi familia. Qué hermoso. Qué intenso, ¿no? Sí, somos. ¿Cuántos son? Y somos seis hermanos. Ay, sí. Una no pudo viajar, pobre. Pero fuimos los seis, mis dos sobrinos y mis padres. Los cinco, mis dos sobrinos y mis padres. ¿Y cómo se llevan? Nos llevamos bien, pero viste que nunca te llevas tan bien como para estar unas ocho horas juntos. Aparte, algo bueno de la adultez es que uno ya no convive con sus progenitores. Como que los pez en tiempos hace que se valore más ese tiempo. Reducidos, acotados. El tiempo solo. Sí, y aquí eran tipo cenaban todos lo mismo, había juegos familiares. No, era obligatorio almuerzo y cena. Todos juntos. Sí. Chicos, a la mesa. Sí. Bueno, pero es el único momento. No, eso estuvo buenísimo. No, igual mis papás son los más relajados del planeta. No te dabas cuenta que estaban. Mucho no les copaba estar con los otros, me parece. Y entonces, ¿quién implementó lo de cena y almuerzo juntos? No, yo creo que tampoco daba que cada uno comiera solo. Claro. Hubo un día igual que una persona, no voy a dar nombre, propuso que cada uno cenara en su cama, en su cuarto. El nivel de hortiva. El nivel de no nos bancamos más. ¿Qué? ¿Qué bajabollos a la persona? No nos soportamos. Agarrás tu planta y cenás donde quieras, pero no lo pongas como una dinámica familiar que todos lo hagamos. Pero no sé yo, comimos todos juntos. ¿Esa persona fuiste vos? No. Podría haber sido, podría haber sido, pero no. Es muy linda, una persona. No, fue una persona que no fui yo, esta vez real no fui yo. Pero igual estuvo muy bien. ¿Hubo situaciones de familia de temas de conversación potentes tipo como las fiestas y eso o no? No, tratamos de evitarlos. Sí, esos temas para mí no... Pero hubiera... Nunca salen bien. Pero son una familia que si se quiere hay, digamos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero creo que cada uno está en un plan de vamos a pasarla bien. Claro, perfecto. Fingir demencia un poco y tener una vacación. Y uno se va de vacaciones. Yo lo hago a veces también, lo digo en mi familia. Uno se va de vacaciones con su familia y después, ¿cuándo te volvés a ver? Pues se pierde un poco el de... Claro. Hacen las próximas vacaciones. Pasa mucho tiempo. No haces la de ir a comer. Pasa un tiempo. Mirá, volvimos el lunes. Hoy fui a ver a mis padres porque mi papá volvió re enfermo. Imagínate lo mal que le pasó. Si no, no ibas. 39.7 de fiebre el pobre. Uy, buenas vacaciones, rey. Así que le llevé un nebulizador todo muy precioso y hoy los vi. Y después una de mis hermanas, yo soy de la sexta a la quinta, con su hijo, están en mi casa quedándose. Entonces también volví con ellos. Está full family. Es como un grue hermano paralelo que estás viviendo, pero es familiar. Sí, por eso estaba tan caliente. Sí. Sí, sí. Pero ya cada uno va a tener su respiro. Ya va a llegar. Dentro de poquito se establece cada uno en su casa. No, pero viste que no sé. O sea, cada uno tiene... Yo, por él, le tengo muchos mambos en mi casa sola, con mis cosas. Esto va acá, esto va acá. Claro, a mí dejame con mis cosas. Entonces, quizás cuando están todos... Y yo creo que incluso las personas que creen que no tienen mambos con sus cosas, las tienen igual. Yo creía que no tenía. Claro, es muy difícil no tener. Fue muy duro de darme cuenta que tengo muchas más que el resto. Claro. Por ejemplo, me molesta mucho que la gente me coma al lado. Oh, y sos de esas personas. Fuerte. Sí. Ah. Terrible. Sos de esas personas. Ay, es muy duro. Es terrible, es terrible. Quiero llorar. O sea que no... Viste que cuando te viene... No, y a mí me pone nerviosa si viene mucha gente a mi casa. No me puedo relajar. Estoy pensando. No, no, no. Pero ante esa situación, opciona, se las pregunta a las dos. ¿Te alejas? Opción B. Lo expresás como, che, un poquito más... Cerrame la boca. No, despacio. Opción tres. Abandonás la casa. Abandonás la casa. No, te quedás en tu sitio y decís, bueno, me la fumo en pipa. Yo tengo una decisión. Ni siquiera es ninguna de esas tres. Voy mucho más a fondo que es que no soy tan anfitrión. No soy tan invitadora a mi casa. Evitas la situación de que alguien coma cerca tuyo. Prefiero ser visitante. Pero el ruido es el mismo. No, no, me refiero a la cantidad, a gente en mi casa, como a mí... Ah, yo hablo de gente... Masticando. Masticadora. No, me lo aguanto. Yo me paré y me corrí del lugar y... No, sí, porque no daba decirlo. Es un mambo mío, es una locura mía. Es feo decir. Tomaste distancia. Sí, sí, es una locura mía. ¿Qué otra cosa descubriste vos en esta family trip? No, bueno... No sé, viste, con las cosas que a uno le gusta comer a la hora que le gusta comer. Totalmente. Estoy en esa. La limpieza. Quizás a mí me parece que está sucio y quizás no está sucio o quizás me parece que está... No sé. ¿Tres más teletín? Mucho más. Sí, me encantaría. ¿Compartían cuarto? Se dio así. Mis padres dormían solos, mi hermano solo, porque somos muy de dividir en hombres y mujeres. Minarios. No, mi hermano dormía en dos veces, literal. A mí lo creo que... Después, ambas madres dormían con sus hijos y yo dormía con una de mis hermanas. No estuvo mal. Perfecto. Full experiencia. Sí. Hay muchos audios. Pedimos audios cantándonos el feliz cumpleaños en diferentes idiomas y audios de amor random. Que nos digan cosas lindas. A mí podría también. Sí, Leti también. Audios especiales. Pero me quedo con los de usted. O sea, me quedo sumando al cumpleaños. Claro, y el cumpleaños también. Quiero algunos personalizados que empiecen. Leti, te quiero decir que... Me quiero mudar a tu casa a comerte al lado. Me gustaría comerte al lado. Escuchamos un pack. Que sea tomado como... Que pelopos cumpla pa' Fe, Pelipis. Que pelopos cumpla pa' Fe, Pelipis. No lo había pensado. Que pelopos cumpla Fe, Pelipis. ¡Upa! Pelopos cumpla Du pu que pesa pa' Pelipis. Que fue muy difícil. El final fue tipo ta, 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 ta. Sí. Empezó bien. Venía bien, sí. Se fue cayendo. Sí, pero le puso mucha voluntad. Vos pensá que jeringoso queda muy... No se me hubiese ocurrido jeringoso. A mí tampoco y queda muy larga la palabra. Que pelopos cumple... ¿Cumpu? ¿Cumpu es? O cumpla se entero. Fe, Pelipis. Cumple. Lepe. Ah, el Felip. El Felip, claro. Porque es con la vocal. Estoy al borde de la CB. Está muy jodido. Creo que me quedé así. Está muy jodido. Che, ¿y de dónde viene el jeringoso? ¿Por qué existe eso? ¿Y por qué? Me gustaría que alguien lo mandara en Rosarigacino. En Rosarigacino también. Es muy complicado ese. Ese no... Ni sé cómo es la fórmula. No, ni idea. Siento que solo Sergio Bonal lo sabe. Sí. Llamamos en vivo a Sergio Bonal. A Mar del Plata. 0, 2, 2, 3. A ver, más audio. Hola. Muy feliz cumpleaños. Me encanta. Te deseo un año lleno de minutos de amor, felicidad y alegría. Minutos de amor. Feliz cumpleaños. Espero que este nuevo año en tu vida sea mejor que el anterior. Gracias. Y que todos tus sueños se hagan realidad. La verdad que es hermoso. Qué bueno. Pasa que no decía duquesas. Yo puedo pensar que se lo mandaron a otra persona. Que está reenviado. Que está genérico. Qué mierda eso de los mensajes reenviados, ¿eh? ¿Reenviás? Sí, pero... Se cae el discurso. Es tremendo. No me nombró yo. No, de lugar. Es una autocrítica. O sea, a veces hago cosas que me parece mejor hacerlas de tu manera. ¿Pero a cuál te referís? Cualquier tipo de mensaje de reenviado. Si querés invitar a gente a un lugar. Si es el día del amigo y mandás como... Haces como un genérico. Para el día del amigo no lo podés reenviar. Para mí no es lo mismo. Copia y pegá. Imitar gente, sí. Pero para un grupo de personas... Por ejemplo, yo tengo el grupo de mis amigas del colegio. No es que es un mensaje de reenviado, pero hago un solo mensaje para un grupo. No individualizo. Y a vos, Flor, que no sé qué. Y a vos, dale. No, no, está bien, está bien. Pero no es reenviar. No, no es reenviar. Es en un grupo, claro. Pero si hay que avisar algo, capaz reenvío. Yo tengo amigas que cuentan, no sé, les pasó algo, tuvieron una cita. Sí. Y se ve que ya se la contaron a alguien y en vez de contármela a mí nuevamente, me reenvían un audio que le hablan a otra persona. Me pasa con un amigo eso que lo hace. Bueno, ese no está tan mal. Si grabaste un audio... Pero qué raro verlo reenviado. Sí. Yo veo el coso rojo de que le tengo un audio que estaba así de usado. Como que siento que no tiene nada de... No tiene nada como de la ilusión de querer contarte algo. Pero si lo contó muchas veces, tampoco va a tener ilusión. Claro. Pero permítime creer. Igual quiero decir, en defensa de las reenviadas de mensajes generales, que como recibidora de eso, yo no lo suelo hacer, pero como recibidora de eso, a veces me facilita. Porque si yo veo que es una cadena, hay cosas que no las contesto. Totalmente, estoy en la misma. Claro. Soltás. Como que digo, ah, esto no requiere que yo conteste. En cambio, si despersonalizo, me obligás a que yo tenga que decir algo. Si se gastó en mandarme, en pensar en mí, listo, le voy a responder. Tal vez es algo que no me importa, igual tengo que contestar. En cambio, si veo que es algo para generar para todos... Hola a todos, no sé qué. Estoy. Bye, ni nos vimos. Hola a todos, chau. Y aparte, es rarísimo la de reenviar un mensaje a todos tus contactos, porque le va a llegar... Pensá en tu WhatsApp. No, mi WhatsApp es... Claro, tiene cosas de... Yo tengo un tema, a ver si no sé si les pasa, pero ¿cuántas conversaciones tienen sin responder? Ah, yo tengo talk de orden con el celular, entonces lo que hago es que todo lo que tengo contestado ya, lo archivo. Y todo lo que aún no les debo una respuesta, los dejo en chat. Pero pará, pero si vos archivás, después no te llega la notificación de que te mandaron. No, sí, me vuelve, pero mirá, por ejemplo, estos mensajes son audios que ya escuché, de ayer, de ayer, del jueves, al parecer. Ah, ¿no tenés más conversaciones para abajo? No, porque las tengo archivadas. ¿No guardás, recuerdo? No, está todo archivado, 1.310 están archivadas. Impresionante. Ah, es verdad, no había vuelto. Tiene una organización. Sí, porque tengo ese talk, pero por eso, escuché el audio el jueves, no lo respondí, pero lo tengo ahí, ya sé que lo voy a hacer. Ok. Yo creo que necesito responderlo bastante al toque, si no me olvido o... Y aparte no tengo el tilde azul. Hoy mi hermano, o sea, le inició a comer, hice lo que hago yo. Muy Vicky, ya me imagino. Y me... ¿Qué hiciste? Me dijo que no tengo que hacer más eso. Y le dije, pero métete en tu chat, vos solo, Ray. Paso esto. A ver. Yo, por ejemplo, me levanto a la mañana y tengo que decirte algo a vos. Sí. Entonces, lo que hago para acordarme es escribirte, Oli, vos me respondés. Pero yo en ese momento no te puedo decir lo que te tengo que decir. Es impresionante. ¿No está bien? ¿No está bien? Por supuesto que no está bien. Y somos muchas personas diciéndoselo, todo su núcleo. Entonces, de repente, a la hora y media, cuando puedo efectivamente decírtelo, retomo la conversación. No, pero piñate a la persona que tenés que... Yo hago eso, fijo la conversación. Lo fijando te levantás y lo tenés ahí. Y bueno, y me dijo... Y entonces lo llamé y me dice, ¿qué delay que estamos manejando, no? Ya empezó a decir la conversación. Sí, está muy bien. Y le dije, sí, es que te tenía que decir algo, pero no podía decírtelo. Pero para, ¿por qué no se lo podías decir? ¿Porque estabas haciendo algo o porque se lo tenías que decir a determinada hora? No, porque estaba haciendo algo, entonces inicio conversaciones y después voy resolviendo. Pero no me quiero olvidar de que tengo que hablar con esa persona. Usa a la otra persona de memos. Totalmente, ahí va. Yo creo para... Se me ocurre una idea. Si somos personas que vamos a recibir un iniciador de conversación de Vicky. Si nosotros... ¿Qué pasaría? A ver, con vos lo construyo. ¿Qué pasaría? Porque es algo que ella me reclama también. ¿Qué pasaría? Como que vos ya sabés que va a pasar eso, entonces no le respondés. Eso te iba a decir. ¿Qué pasaría? Yo le respondo igual, pero ¿qué pasaría? Porque soy una esclava de todo esto. ¿Pero qué pasaría si no te respondemos? Si al primer Oli no te respondemos. Me cagás en la estructura del día, pero yo cuando esté disponible voy a ir. Mandás todo junto tal vez. Sí, voy a ir, lo voy a mandar. No me hagas eso igual. Perdón. Y si la llamás y si ella te manda un mensaje, no pasa nada, la llamás y te llamo hasta que me atienda. Entonces es como que... ¿Pero qué? ¿Me odiás? No, no. Ahí ya estamos en presencia de llamados telefónicos que creo que no están... Es otro nivel. Pero eso está mal. Es un arma blanca llamar directamente. Es como el disto. ¿Algo pasó? ¿A quién secuestraron? Que me lo digan ahora. Claro. Bueno, nada. Y en esa charla que me dijo... No se hace eso que hace. Si yo... Te reto como... Estaba muy agresivo igual, che. Se ve que lo hago mucho más de lo que pienso. ¿Vos decir? ¿Lo haces mucho? Lo hace mucho. Yo creo que igual para mí estás reflexionando últimamente. Sobre el tema y aborda la conversación. A mí no me lo haces tanto, creo. Capaz que porque lo hemos hablado. Sí, puede ser. O tiene menos cosas para decirte. Claro, tenemos mucho el grupo del programa. Y ahí capaz... Bueno, perdón para todos los que le hago eso. En el grupo del programa lo hace, no me acuerdo. Si tanto. No tanto, no tanto. Todavía no. No, mando buena información. Bueno, no sé, me abrí con eso. ¿Qué sé yo? No, me encantó. Porque ahora siento que es un paso más que hemos dado en nuestra relación. Capaz te cuelgo, pero no es que quiera colgarte. Es que después te voy a decir algo. No, yo cuelgo a todo el mundo. Y por eso yo abrí el... Mirá, mi mamá me escribe. ¿Qué dice mamá? Pero por eso yo abrí... Extraña, ya es hora de ir. ¿Pudiste llegar a horario, Leti? Gracias, gracias, Leti. Qué ricos los chips de zanahoria. No pude... No pude mandarte la foto del almuerzo que me preparé porque el platito de chips estaba vacío. Ja, ja. Claro, le gustó tanto. Medalla, no sé qué querrá decir. Ah, medalla, abrazo y beso. ¿Medalla, abrazo y beso? ¿Qué es un código familiar? No, será como... Que te está felicitando. Medalla, abrazo y beso, como un podio. Claro. Medalla, champagne. Nunca me lo dijo igual, me encantó. Pensé que toda la familia se saludaba diciendo medalla, abrazo y beso. No, pero decía algo, mirá. ¿Cuántas conversaciones? Tiene 119 conversaciones. Pero pará, vos tenés el tilde azul, ¿no? No, yo no. Ah, ¿por qué? Pero voy a justificarme. Me da fobia. El tilde. El tilde azul. No, los mensajes. Los mensajes. Recibirlos. En general. Sobre todo los audios. Ah, son de esas. Pero de cualquier persona, de algo desconocido o de gente que vos conocés también. No, me pasa mucho y en esto ahora empiezo a reflexionar y quizás estoy medio con el tema de Vicky. Yo no puedo creer. Ahora hacemos un como alcohólicos anónimos de... Que es que quizás yo respondo, me mandan un texto, respondo, un texto, me mandan escrito, respondo, después me mandan un audio y ahí ya me pusieron una... Ah, sentís que estamos como en un VIP, en un, ¿cómo se llama? Un reservado. Es como... Y me da un poco de... Después abordo lo del audio, estaba en otro mundo. No sé, me da miedo algo que pueda llegar a decir. Una estupidez. Pero me pasa eso. Y después no, soy colgada, pero... Claro, entiendo. Bienvenidas. Muy. No, a veces me paso. Con lo único que estoy cerca de esas situaciones es cuando mando un mensaje comprometido de algo, que tengo que decir algo que es como contundente o algo así, y la respuesta que voy a... O sea, ahí sí me da ganas de apagar el celular. Bueno, yo ahí lo dejo así. Yo también. De no verlo más. Me da cosa, y la notificación de la respuesta. Pero es lo más cerca de algo de no querer relacionarme con el teléfono. Y yo trato de entender por dónde viene la respuesta con las primeras tres palabras. ¿Viste la notificación? Impresionante. Digo, bueno, ¿qué te respondió? Por ahora sé que yo también. Qué fuerte. Me quedo un rato con ese, yo también. Yo, cuando le dije a mi actual novia que me gustaba, lo puse en modo avión y me fui a dormir. Yo lo de modo avión lo hice mil veces, sí, sí. ¿Porá? Muy... Me pasó. Sí, lo tuve que hacer. Yo, o sea, por un lado te aplaudo, y por el otro lado piensa en la otra persona que mandó el mensaje. Está bloqueada. A las 12 horas recibió la respuesta, la concha de la lona. No, pero por lo general haces eso y al toque te arrepentí. Sí, pero el problema fue que ella me respondió el otro día igual. Ay, no sirve para nada, ¿no ves? Cuando vi, estábamos en Instagram. Y yo acusé que era el corrector lo que había mandado lo que yo escribí. Ah, sí, sí. Pero en realidad fue así, pero yo lo dejé. ¿El nivel de qué? Voy a explicar, voy a explicar, voy a explicar. Sí, por favor. Estábamos hablando de vayas a ver qué, y yo le quería poner, así me gusta. Y así me gustás. Escribió así me gustás, pero yo me di cuenta antes de mandarlo que decía así me gustás. Simplemente no lo corregiste. Y decidí mandarlo a ver qué pasaba, porque yo no sabía qué onda ella. Un corrector romántico tuviste. Gracias. Usaste el destino a tu favor. Sí, pero yo no sabía ella qué onda, entonces... ¿Y pusiste abajo fue el corrector? No. Ah, pensé que había sido una cagona. No, jamás. Es como que el corrector te dio un empujón. Claro, fue eso. Tomá. Y por las dos voy a ponerlo en modo avión y tirar este celular y mañana veré cómo. ¿Alguna vez le confesaste? Sí, obvio. Y si no se lo estaba antes. Es verdad, tenés razón. Yo sentí que no estábamos al aire. Estábamos en casa, ¿no? ¿Y cómo fue? No, lo del modo avión me siento muy identificada. Yo lo he hecho muchas veces. Yo nunca puse el celular en modo avión. Pero viste que después a los 15 minutos ya lo sacaste. Yo lo re... Sí, mil veces lo hice. Como que digo, me da a aguantar. No quiero nada, así, lejos. Modo avión. Y estoy así. No, es imposible. O no molestar. Y al pedo. Después me da un tío. Es más fácil ver la notificación en la pantalla. Yo tengo la teoría que la gente... Voy a generalizar algo por una teoría mía. Venga. Que la gente que usa el modo avión o poner el celular en el living y lo que sea, genera más ansiedad que tener el celular al lado con todos los sonidos prendidos. Como que estás todo el tiempo pensando que pusiste el celular en modo avión o que está en el living y vos estás en el cuarto. Sí, sí, sí. Pero bueno, cualquier cosa voy al living y lo agarro. Bueno, tenelo en la mesita de luz y dejate joder. A mí, no me acuerdo si lo hablamos la vez pasada, en un momento que estábamos hablando de los celulares, pero a mí una cosa que igual me sirve mucho, que pensé que iba a ser una boludez y lo dejé, es por lo menos en Android también lo tienen y no sé cómo se llama el de Android, pero el modo descansar. Que a partir de una hora se me bloquea el celular. Mi mejor amigo lo usa. Es espectacular. Es tu mejor amigo. Lo tengo más o menos usándolo hace como un mes. Y tenés gente como VIP que te suena. Sí. Ay, gente. No, eso lo descubrí hace poco. Tenés todos los privilegios. Personas en mi teléfono. Pero incluso las personas que tengo autorizadas, como que no me prende el celular tipo así con tanta luz. Se prende más o menos. Sutil. Luz tenue. Todo lo demás queda apagado y bloqueado. Es bueno. Te manda a dormir, te dice que descanses. Necesito continuar con una cosa. Cuando el otro día te levantaste y agarraste el celular. ¿Qué otro día? El mensaje para ella. Sí. El mensaje. Sí. De sacaste el modo avión. ¿Y qué decía ella? Me había mandado un gif que era como alguien que estaba así que no entendía mucho lo que pasaba. ¿Y ahí te viste lo peor? Me arruinó el día. ¿Y qué? Pero estamos hace tres años. Toma. ¿Qué más? Sí, no, pensé que listo. Y yo soy muy cargosa, muy pesada. Same. Sí, entonces yo estoy escribiendo todo el tiempo. Y ese día no pude. Ah, soltaste. Hasta la nochecita que le volví a escribir. Pero ustedes venían hablando mucho. Sí. Chateando mucho. Sí. ¿Le clavaste el visto al gif y después a la tarde retomaste? Sí. Ah, hermente. Y encima no nos habíamos pasado WhatsApp todavía. Solo nos escribíamos por Instagram. Estaban en esa. Yo siento que si soy esa persona que me clane... Ay, bueno, nada. Yo le acababa de decir, me gustaba y a otra me respondía a un lemur que estaba haciendo de vos. Bueno, pero qué lemur. Pero mirá cómo picó ese lemur, Reina. Mirá la que están. Hay audios. ¿Podemos escuchar? Hola. Leti, te amo desde que eras nieves en Esperanza Mía. Ahí está. Sos lo más de lo más. Está como... Feliz cumple, duquesas. Está escondida en un lugar. Está en el trabajo. Eso. Ay, la amo. ¿Cómo se llama? No sabemos. No sabemos. Está en el trabajo. Pero, no importa, la amo. Siento que o le daba vergüenza decir, Leti, te amo. Como, no quiero que nadie se empiece. No, pero lo mandó todo en ese volumen. Entonces debe ser algo. O medio... También ahí. O dijo, chicos, voy al baño, ahí vengo. Pero con Leti funciona lo del lemur. No intenten otras cosas. No. Leti, te quiero decir que la verdad me inspirás un montón. Y, bueno, hace un tiempo que estuviste hablando sobre el tema de los talles y demás de los pantalones. Me transmitiste una tranquilidad muy linda porque estaba un poco preocupada por, bueno, por cierto estilo de vida que he tenido en estos últimos meses. Que, bueno, más sedentario y por una cuestión de salud y he aumentado mucho de peso. Mis pantalones ya no me entraban. He ido a las tiendas y por ahí no conseguía. Y no es que mi talla es muy grande, digamos, es 44, pero no conseguía. Y como que necesitaba detalles medios y no conseguía en ningún lado o eran talles muy chiquitos o talles muy grandes. Y cuando vos hiciste ese posteo fue justo en el medio de mi crisis. Y, bueno, me sentí como reflejada en vos y más tranquila. Porque, bueno, si a ella le pasa quiere decir que no soy la única y que tiene solución. Así que gracias, gracias por contar esto que a veces da mucha vergüenza. No, basta, chicos, me partí. Reina, partiste, Reina. Qué lindo. Me partió. Igual es re loco eso porque a mí también me pasó. Y uno tiene que hacer todo un trabajo enorme para llegar a pensar que, tipo, che, no me tiene que afectar y qué sé yo. Cuando en realidad, bueno, por suerte va a haber una ley de talles. Cuando en realidad siempre el error es de la construcción que haces sobre eso y la utilización que hay y es una mierda que te termina afectando no poder comprarte un chin o lo que sea. Y es re loco porque por ahí vos grabaste esas stories y no te imaginaste que del otro lado, obviamente, te van a llegar a un montón de mensajes, pero alguien a este nivel. No, a esto me pareció un montón. Claro, y vos por ahí era como algo de una descarga, algo que pensabas. Sí, porque además soy consciente que tampoco era, digo, tengo la suerte de poder conseguir un montón de ropa, pero no, chicos, no puedo hablar. Ya la... Se quebró. Me partió. No, se partió. Te amo. Cuando estés soltera, háblame. Leti, cuando estés soltera, háblame. Te amo. Bueno, amigas, respetadas. Ojalá que no sea pronto. Leti, qué hermosa que sos. Nada, chuparte un peso. ¡No! 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 ¡No lo había escuchado! ¡No! Che, que está el emul escuchando. ¿Cómo le van a hacer esto? ¡Y esto ha sido todo! Muchas gracias por escucharnos. ¡Chau, gracias! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Al cumplir un año, ¡nos vamos! ¡Tres años! Bueno, escuché al principio. Que si a Leti te amo, rendíe. ¡No lo puedo creer! ¡No lo voy a escuchar! ¡Chicos, esto es un poquete! ¡Es terrible! ¿Qué le va a decir a Lemur que está escuchando? Mala mía, mala mía. No, no es que le voy a decir nada, pero qué osada, qué osada, qué osada. Aparte, qué puntual, ¿no? Sí, ahí, en medio, hay nada antes. ¡Oh, persona! Al grano. Muy fuerte. Impresionante. Capaz la nota se llama... Para salir del tema que nos había tirado por abajo. Están muy calientes hoy, le pidieron el Instagram a Marianela, le quieren chupar a un pezón a Leti. ¿Qué más quieren? Todo así. ¿Qué más? Aguante, duquesa, la concha, la lora. ¡Vamos! Eso es la actitud. Ahí va. ¿A quién hay que empujar? ¿Qué? Seguro en la de Habana, ¿eh? ¿Qué? Tiraban todas las cosas. Todas las cosas. Cosas. Quiero decir algo, hay un montón de mensajes pajeros a Leti. ¡Vamos! Es tremendo. Sí, claro. ¿Lo ponemos todos juntos o nada? Me encantó. Ya esto me levantó muchísimo. A veces hay que... Voy a llegar a casa y me voy a mirar el pezón. Vamos a hablar. A ver cómo viene. Hay que blanquearle. ¡Qué montón lo que dicen! Hay que blanquearle a los invitados. A veces, Mar, no me dejas mentir. Que hay invitados a los que hay que filtrar porque se pone un poquito hot el asunto de la recibida. Claro, para mí una diferencia está entre... Quedió chupar un pezón casi simpático y casi simpático, como lindo, juguetón, ¿viste? Y más morbo, decís otro que ya son más. Pajerín, pajerín, no. Recuerdo días como el de Esteban Lamote, el Díaz de Tomás Fonsi. Hubo días que... Imagínate que hubo que... No, porque lo asustás. Las chicas se atreven a mucho. Se atreven a mucho. Mucho más las chicas que los chicos para mí. Es una linda obra de teatro de Carlos Paz. Las chicas se atreven a mucho. ¡Ay, por Dios! ¡Gira teatral! Me encanta. De martes a domingo. Se atreven a mucho y más. Sí. Con la participación de... Te atro del lago. Te chupo un pezón en el escenario. En los queches te chupo un pezón. Me encanta. A ver, tirá otro labio. Leti debe ser la persona que siempre dije que me hacía dudar de mi heterosexualidad. Te amo, Leti. Te amo un montón. Le mando un beso, chicas. Feliz año desde acá, de Montevideo, Uruguay. Ahí va. ¡Ay, Uruguay! Otro DM que imagino que te llega todo el tiempo. Lo de la heterosexualidad. Sí. Es que igual, llevando el tema, es como que no seré yo quien te diga algo. No, pero como que me haría, capaz me haría dudar. Es como, me amo mucho. ¿Qué tenés que decirle? Es como... Yo te gusta. Si te gusta, no te asusta, sería la pregunta. ¿Qué? A ver, otro. Me gusta cómo te excusás antes de decir una... La chica que tenía esas ganas, bueno, de... Ahora le quiere besar el otro. Contestó, contestó. Perdón, perdón, perdón. Leti, me dejé la mierda. Te amamos. Reflexionó. Te amamos. Es la... No, y a ver, te pienso que lo tirás diciendo esto y no lo van a pasar. Ya está, la tiro, está tal. Paludé. No, bueno, tienen... Están como sinceros y sinceras, me gusta. Yo quiero que vaya un recorte de ese momento a Instagram. No te preocupes que va a ir. Yo acabo de mandar un mensaje que dice el audio del pezón. Agregar pezón. Listo. Tendrías que haber mandado Oli. Cuando terminaba el programa, mandabas, che, audio del pezón. Es cierto, es cierto. Hola. A ver. Salute. Felicidades. Hoy es un día especial. Duquesas es su cumpleaños. Tienen un pirulo más. Más genias son, yo las quiero. Nos vamos a festejar. Saludos desde Mar del... Me encanta cuando dicen de dónde son. Siento que es un valor agregado. No sé por qué. Me lo imagino automática. Es como que vos me decís que están en Mar del que yo pienso el lugar. Está al lado de un lobo, Marina. Exactamente. Están al lado de Manolo, la churrería. Con un churro en la mano. Haciendo fila. Hay algo en Manolo que quiero decir que es un paréntesis. Cuando vas a comer a Manolo. ¿A cuál? Al que está en altura. El vidriado, el que ves. El Manolo. El Manolo por excelencia. El auténtico. Que tiene como la rampita que va a donde compras los churros. Sí. Cuando vos comes ahí efectivamente y le decís y además me quiero llevar unos churros. No, los churros tenés que ir a bajar. No, los tenés que bajar a comprar. Eso es muy duro. Es muy raro. Lo que pasa es que ellos pueden. Sí, ya sé. Tienen esa cosa de... Que pueden, pueden. Somos Manolo. Pero ellos... Si querés quejar, andá a la competencia. Y entre Manolo y esto... Y el topo. Manolo. Yo... Como le dijo sin dudar. Sí. Es que no... No experimenté tanto con el topo. Pero... Mira. Estoy abierta. No topiaste. No hace dudar. Hay que avisarle. Pero viste que de repente decís... Sos topo flexible. Sos topo flexible. Me interesa mucho probar el del topo relleno de Roquefort. A mí también. Todos estamos con esa. Estaría para eso. Un poco de asco me da igual. Yo tengo miedo de qué me puede pasar, viste. A nivel organismo. Va a estar bien. Va a estar muy bien. De cagarte encima. Manolo podría ver acá, ¿no? Sí, podría. Hay que hablarlo, hay que hablarlo. Y muy buen Twitter, el CM del topo. Del topo. Sí. Me hace dudar. Me hace dudar. Lo que pasa es que la factura de Mar del Plata tiene algo. En Marrica, todos los palificados. Todos los palificados. Como los alfajores en su momento. Sí. Así parece. Esa es la verdad. La verdad. Bueno, entonces, audios para Leti. Audios de nuestro primer cumpleaños. Audios cantados. Bueno, el cumpleaños en cualquier idioma. Por supuesto que en español también. Sí, en lo que quieran. Está lleno de escuchar. Me encanta. Está lleno. En el centro de computación. Y todo lo que es pezones, hoy está disponible. Hoy es el Día del Pezón. Seguro que hay para mí Día del Pezón. Día del Pezón. Día del Pezón. Feliz primer cumpleaños. ¿Con qué sas? Aguanta, Leti, también. Mariano Klaus. Excelente. Excelente. Feliz primer cumpleaños. Duque sas. Aguanta, Leti, también. Excelente. Excelente. Me encanta esto. Quiero decir algo. A la chica del Pezón, por animarse y por después pedir perdón, creo que se merece un regalo de nuestra parte. Se merece un regalo. Hoy tenemos un montón de regalos. No nos olvidemos. Vamos a ir dándolos. Está bueno esto. Como a audios que nos parezcan. Que randommente, si vos querés regalar algo, nos decís, a este le quiero regalar un regalo y le vamos a regalar. Me encanta. ¿Qué le vamos a regalar de todo? ¿De dónde me interesa saber? A mí, yo creo que ella se tiene que ganar. Ya te voy a decir. Tenemos entradas para Pan, tenemos entradas para Notry Roots, tenemos entradas para las... Yo las quiero esas. ¿En serio? Las lindas también leen. Las lindas también leen. Y tenemos... Ah, si no, ya sé lo que tenemos para regalar. Eso se tiene que ganar. ¿Qué? Un kit de Sexy Team. Sí. Se lo tiene que ganar. Porque dijo Pezón. La chupadura de Pezón. Porque dijo Pezón. Tiene geles sexuales. Pasa que paremos la moto. ¿Qué es? ¿Es de Uruguay o no? No, la chica del Pezón no sabemos. A ver, voy a chequear. ¿Pezón de dónde era? No, Pezón no dijo. Por su prefijo nos podemos dar cuenta. Me dicen por la cucaracha que Pezón era de... Porque ahí estamos... No es nada. Creo que la de Dudar era de Uruguay. Sí, Dudar era de Uruguay. Bueno, si es de acá, ahora le vamos a decir el kit de Sexy Team que se gana, que se lo merece. Así, sí. Hermoso. De buenas a primeras le toca un pezón cerca, está preparada para todo. Es espectacular. A ver, otros audios. A ver, a ver, espera. Tema teuda. Feliz año, Duquesas. Las amo. Gracias, reina. Son el programa Fab del Uso. Gracias. Y hoy llegué tarde y lo primero que hice fue poner Duquesas. Obvio. Sos espectacular. Carísima. Buda, vos tirá nomás, ¿eh? No te quiero condicionar. Leti. Sos mi amor platónico, Leti. Upa. Leti. Fue Capicúa. Feliz año, Duquesas. Las amo. Son mi programa Fab del Uso. Gracias. Y hoy llegué tarde y lo primero que hice fue. Claro. Sí, cierto. Ya nos lo dijo. Claro. Tenía muchas ganas de contárnoslo de vuelta. No sé de dónde salió, pero bueno, no importa. A gusto. No, está bien. Vos manejate, no pasa nada. Quiero decir algo, a ver qué te parece, Vic, esto. Vos querés entrar para ir a ver, ¿eh? ¿La Liga de Roots? Sí. ¿Cuándo es? Yo te digo todo sobre el tema. ¿Cuándo es? Porque... Para, eh... Nachi Roots. Los que quieran entradas específicamente para alguna cosa también nos las pueden pedir en los audios. ¿No es cierto? ¿Cómo? ¿Tipo decís quiero entradas para Coldplay? No, de las que tenés. ¿Taría lindo eso? Es un lugar que se sabe. Lo entendía así. Como que hacemos tus sueños reales. Las duquesas pueden llegar a conseguirlo. Te conceden el deseo hoy porque es el cumpleaños. No, pero por ejemplo, para Pan. Pueden pedir entradas para Pan. Claro, las lindas también leen. Pueden pedir. Pueden pedir vino de la femia. Pueden pedir. Nati Roots es la banda brasileña. Se presentará por primera vez en el mítico estadio Obras Outdoors. Impresionante. Para brindar una fiesta de aire libre en el marco de su tour Good Vibrations. Hice así para decir Good Vibrations. En el predio habrá food trucks por si tenés sombrita y tenés un patio cervecero. Ahí está, mirá. Por si querés tomar una birrita. Toca Rhythm también. Y ahí, bueno. Latinoamérica Tour 22. Otras atracciones. Carantalla. Crisola. Uy, ¿cómo lee la señora? A ver. Está genita. Es que le estaba, o sea, te pregunté cuándo era y vos me leíste lo de los food trucks todo y ahí era domingo 23. Domingo 23 de octubre. Este mismísimo domingo. Ojo. Te conseguimos. Ojo. Me gustó estar muy bien. Sí. Un parcito de entradas. Seis me gustó. Se iba a la mierda. Somos ocho en la flía. Bueno, vamos viendo. Bueno, entonces. Entonces, a nuestra amiga Pezón ya le dimos un kit de Sexy Tip que después vamos a seguir hablando de Sexy Tip porque se viene. Mucha tela para cortar. Mucha mano para mover. Eso. Está picante, Garabal. Uy, está loca. Es que me levanté con mucha energía. Está desatada. Sí. De hecho, sonó el despertador. Nunca me pasa porque vamos a dormir. Me levanté así. Dice. ¿A qué hora? 9 menos 10. Dije, me desperté sobresaltada. Fue mi frase. A veces pasa, a vos misma te lo dijiste. Se lo mandó a alguien y nunca más le dijo nada. Claro. Abrió la conversación. Tienen un chat con ustedes mismas. ¿Cómo se llama el tuyo? Leti. Ah, el mío se llama yo. El mío se llama mi grupo. El mío se llama no te vayas chini. Pero porque lo hice con mi compañera y entonces, para después ella tenía que ir del grupo. Entonces le puse no te vayas chini. Un romántico de los que no quedan. Realmente sí. Y ella se fue. No, no, se fue. Sí, pero era para mí el grupo. Pero era, fue nada. ¿Qué foto tienen? ¿Tienen foto? No. Hay que ponerle. No, pero yo tengo un, en el título tengo un emoji con corazones en la pala. Mi grupo y un emoji con corazones en la pala. Yo lo tengo archivado porque me da vergüenza que alguien lo vea. Yo le voy a poner en este momento la foto. Yo tengo una de... ¿Querés una con nosotras? Le voy a poner una foto de ustedes. Me estás jodiendo. Va. Excelente. Excelente. Yo tengo una de Michael Scott. No la cambias nunca. No, ahí quedó. ¿De Michael Scott? Sí. ¿Y cómo fue eso? No sé. Es una foto que me gusta. Creo que está así. A ver. Ahí está. Ay, me encanta. A ver, podemos mostrar a la cámara. No sé, no te quiero comprometer. ¿Cuál es esta? Sí. A la camarita. Esta es. Me encanta. Qué lindo. Esta es la de Michael. A ver. Porque es de él mismo. Como que se entiende. Ah, me gusta. ¿Y yo cuál pongo? No sé. Ahora me siento mal de no tener. Alguien que te sientas identificada en alguna foto tiene que ser. Puede ser una foto de... De esto. Me gusta. ¿No querés sumarle este? Sí, a ver. Dale, de uno. Mientras hacen esto, ¿por qué están todos los precintos ahí? Ah, ¿sabés que no sé? No es de nuestra gestión. No guardan por nostalgia, dicen. Porque se quieren hacer los fiesteros. Porque son medio de viaje de... ¿Qué dijiste? ¿Qué se quieren hacer? Se quieren hacer los fiesteros. Porque son medio cosas de muchas fiestas. Son medio espíritu viaje de egresados, ¿viste? Van todos los días. Que te las guardás. Sí, van todos los días al boli y chas en esas cosas. Yo no fui a ningún viaje de egresados. A esto se refiere. Dice Barbie. Es de nadie dice nada. Es de nadie dice nada. ¿Y por qué Barbie? Le voy a preguntar. Me imaginé. Porque está... La verdad es que esto está hace un año, más o menos. Sí. Igual no fueron a tantas fiestas. No, se los deben sacar antes porque yo los veo de fiesta. Yo estoy siempre en esa, ¿viste? Son lindos estos precintos, ¿eh? Porque son como de más calidad. Sí, ¿viste? No son los de papel. No son los de papel. Cuando llegás a ese, es otro nivel. A mí por lo menos me pasa que cuando tengo una cosa de estos, cuando llego a mi cama, ya siento que ya me da asco. Claro. Como que estoy en el lugar y está todo bien. Está en ti sucia. Me siento mugrienta. O sea, como que, como si me hubiera trasladado un pedazo de piso del lugar, ¿entendés? Como que digan, no. Están diciendo, perdón, dicen que es solo de Nati y que ella se lo saca acá cuando llega el lunes. Ah, ok. Ok, perfecto. Como que duerme, duerme con ellos. Entonces sí son bastantes. Claro. Ah, dice que lo sacaron de un TikTok que dice, para cuando rellene el frasco de precintos, por haber salido tanto, ya tengo que tener pareja. Ah. Uy, qué presión que tiene esa chica encima. No, Nati. Pero además. Liberate del frasco. No, igual de última los aplata. Claro. Es cierto. Un poco. Lo cambié de frasco. Todavía quedó. A ver, más obvios. Hola. Hola, chicas. Estoy viendo el programa con Leti. Muy bueno. Y yo quiero entradas para Nati Roots. ¿Sabés qué? Son tus. Son las cuerdas. Sí. Y era así. Vos llamabas y las pedías. Quien quiera ir, seguramente todavía quieren entrar a la venta. Domingo 23 en Obras Outdoors. Hay food trucks, ¿eh? Ojo. Y un patio cervecero. Para comer una cosita. Para comer una cosita. Para comer y tomar alguito. Por si pinta el bajón también. Que es muy importante porque a veces uno va a un recital y que está de repente bajón y... Pero para igual, ¿cuánto dura el recital? Cuatro horas. Dura seis horas. Hay momentos en los que no te da para tener un bajón porque vas al recital. Tenés un punto, es verdad. Queremos que duren menos las cosas, ¿no? Yo estoy en esa. Estamos en esa. Sí. A mí me trauma porque los recitales son mi actividad favorita junto con ir a comer afuera. Y la verdad es que ya me está pasando. Te adoro. Que digo, ay, pero esto menos, menos, menos. Ponerles festivales me cuestan muchísimo. Ya estoy muchísimo. Estoy difícil. Es que tú tenés que ir preparada con protector solar, una lonita. Sí, tenés que ir. Batería para el... Es como que vas a un campamento. Y la entrada, tipo el escenario y lo que es la... Sí. Y la entrada al escenario tengo que caminar como nunca en mi vida. Te vamos a llevar a UPA. Llevame a Copocho. El otro día me encantó ir y todo. Fiel Primavera Sound. No entendés lo que caminé. Yo estoy guardando energías para ir. Estoy guardando energías para ir a ver a Björk. Estoy diciendo, este día tengo que estar impecable. Ese día después de acá, es miércoles. Vamos a estar muy cansadas. ¿Qué alguien me explica esto? No, no nos vamos a poner a hablar de Primavera Sound al pedo. En otro momento lo pregunto. ¿Te lo explicamos en el corte? Sí. Por las dudas. Sí, sí. Hubo una fecha y ahora se vienen otras tres. Claro, eso. Y además hay cosas por la ciudad. Y hay en otros lugares. Sí. Hay como tres shows, tres días principales de artistas internacionales. Sí. Y después hay como side shows. Shows chiquititos. Por todos lados. Y hubo cambios, ¿no? Como con fechas y cositas. Bueno, pero todo bien. Vamos a saber. Sí, los amamos. Por favor. Arroba, Primavera Sound, Buenos Aires. A ver, los dos. Hola, chicas. Bueno, no sé si escucharon este audio, pero quiero decirles que las amo. Las amo a Leti también. Y me encantaría que estén más de un día de la semana. Está lindo eso. Es uno de mis programas favoritos del uso y quiero verlas más. Gracias. Besos desde Quilmes. Aguante Quilmes. Vamos, Quilmes. Podrían estar lunes, miércoles y viernes. Nos encantaría. Ahora se sumó un programa nuevo que está lunes y viernes. Nosotras podríamos ser martes y miércoles. Martes, miércoles, jueves. Martes, miércoles, jueves. Para mí podría. Yo haría miércoles y jueves, ponele. O es muy pegado. No, está bien. Dos días. Duquesa, dos días. O para lunes y miércoles. ¿Cómo la ven? Pero lunes no se puede. Ah, no se puede. Perdón. No se puede. Hay uno que está. Tenés razón, tenés razón. ¿Qué bien está? Uno con Fede Popgol. Fede Popgol. Agustín. Pablo Agustín. Pablo Agustín. Dai Hernández. Gracias. Nuestros nuevos compañeritos. Es un estreno, acaban de arrancar. Empezaron esta semana. Estoy subiendo una story, por eso me distraje. Hagamos una campaña. Hagamos una campaña para que vengan las marcas a acompañarnos. Sí. Así podemos estar más veces. Sí, totalmente. Eso sería límite. Para mí deberían. Para mí también deberíamos. Y te sumas un día. Le dan otro aire. La compromete en vivo. Sí. Y todos. ¡Oh! Me comprometo. Listos. Bueno, bienvenidos a Más de lo Mismo, entonces, que han debutado. Pensaba también en la cuestión duquesas de dos y qué sé yo, que fresco y batata también son dos. Por fresco y batata, se lo pusieron porque son dos. No sabía eso. Va, me imagino. Suponemos que sí, que está inventando teorías. Sí, hoy a la tarde fresco y batata. Claro. Hoy está fresco y batata. Hoy es día de fresco y batata. Estoy para escuchar unos audios. A ver, hola. Hola, duquesas. Hola, Leti. Bueno, chicos, no. Me pasa exactamente lo mismo que está diciendo Leti. ¿Qué? ¿Qué es todo? No puedo ver mensajes respondidos. O sea, sea de grupo, sea de alguien que me respondió un ok. Ah, no, Vicky. Yo necesito que ese chat quede sin abrir porque ya vi el mensaje. Entonces, nada. Necesito que los mensajes que sean básicos estén sin responder. Pará, no entiendo. No entiendo. No, porque ni yo dije eso, ni Vicky dijo eso. ¿Cómo? Sí, y yo, con todo el respeto del mundo, me distraje subiendo una historia de buquesas. Así que no escuché. No, no, no. No entendí. No, te voy a... Perdón. A ver si yo entendí bien. ¿Nos la podemos llevar? Yo creo que no. No, son de red flag. Yo creo que las trajo Belu Lucius, ¿no? Me parece que sí. Y así la cuidan, que se las olvidaron. Si no las cuidan es porque no las quieren. Belu Lucius las trajo con todo el amor del mundo. Mi sobrino nunca tuvo una, sí. Ahora que está en contacto con su familia. Los rebanitos de la tía. Saben lo bien que quedaría. Si llegan a faltar, las van a cruzar directamente. Pienso que la oyente lo que dijo es esto. Que se manda un mensaje con alguien. La persona le responde ok. Y ella no puede ver el mensaje respondido. Lo tiene que dejar en... ¿Para qué? Es lo que hace la gente en Instagram. Que a mí me da una bronca. ¿Qué? Cuando lo dejan en enviado. Dijo un poco lo que dije yo, pero yo no... No, pero no lo hago con un ok. Yo lo hago con una gente que me está escribiendo un texto largo. Y con algo que vos todavía le tenés que responder. Ahí lo entiendo. Pero con una conversación que ya terminó. O que es ok. Abrilo. Está listo, ya está. Claro. Es ok. Pero ¿qué no te gusta de Instagram? No entendí. ¿Viste cuando la gente te deja en enviado? Sí. Es obvio que ya viste ese mensaje. Ah, sí. Yo lo hago. Lo dejás en enviado para no contestarme. Y es cuando no tenés ganas de contestarme ese mensaje. Vicky hace todo lo que a vos no te gusta. No te estás dando cuenta. Siento que estamos hablando tuki, tuki, tuki. Y en un momento, enviado. Yo ya sé que estás del otro lado. Si estamos hablando, eso es un ida y vuelta. Y yo estoy esperando que me respondas enviado. Por ejemplo, yo hoy subí una historia. Perdón, en vez de clavarte el visto, te dejan en enviado, ¿entendés? Es como un nuevo visto. Sí, 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 sí. Sí, entiendo perfectamente. Y no te gusta. No, claro que no. Clávame el visto. ¿Qué problema hay? Yo hoy subí una historia, por ejemplo, arrobé a dos personas y una me clavó el visto. Yo. Me puso del orto. Pará. Pero porque era la venta del... Claro, no estabas vos. Era la venta del programa. Te estoy jodiendo, te estoy jodiendo. Pero si vos leías, vos la viste, la historia, la abriste? O solo viste el mensaje que te llegó que decía te han mencionado en una historia. Bien, te han mencionado. Podrías haber abierto la historia porque quizás había un mensaje para vos. No, no, pero pará. Vi, te han mencionado y abrí la historia. ¿Cómo no la veo abrida? Ah, bueno, está bien, está bien. No, sí, por eso vi que era la venta del programa, pero encima estaba cortada. Decía, no te llegaba a mencionar la historia. Sí, está repitado. Hoy vienen y se cortaba ahí la voz de Vicky. Una historia muy larga, me parece, ¿no? Ah, sí, fui una forra. No, no, pero yo pensé que se podía resumir entera. Ay, qué lindo que quedó tu vista. Yo me puse del culo porque ella dijo Leticia en la historia. Sí. Uh, claro, vos sos Leti. Es que Leticia... Está prohibido decir Leticia. No sé. Pero hoy la estoy embarrando. Leticia para mí es Leticia Brediche. Que si vos decís Leticia, no hace falta decir el apellido. Sí, es verdad que nadie le dice Leti a Leticia. ¿Quién es Leticia? Brediche. ¿Y quién es Leti? No, hay niña, mami. ¿Qué es Leticia? No sé. Y me da si no enojo o que te caigo mal. Para mí no hay otra Leti que ella. Te agradezco. ¿Qué otra Leti hay? No existe. No se me ocurre ni una. O sea, deben existir, pero digo que... No hay ninguna. No hay ninguna. Te juro que no se me ocurre. No, no hay Leticias conocidas, me parece. Leticia famosa. ¿Brediche? Leti. La primera que aparece sos vos. Sí. La princesa. Una princesa. La reina. Sí. Y no hay más. Y para de contar. Leticia, hay una española. Me encanta decir la sección que estamos haciendo. Porque yo lo googleé y no estoy dando ninguna respuesta. Debe haber una sección. Muy bien tus padres, porque tampoco me suenan otras Griseldas. ¿Y querés decir otros nombres? A ver. Sí. Mi hermana, la que está en mi casa, se llama Marilina. Uy, Bertoldi y ella. Marilina Ross. Marilina Ross. Marilina Ross, sí. Sí, la verdad que sí. Y no hay más. Griselda. Che, qué bien que estuvieron. Paulina. Cocina. Que tampoco se llama así. Paulina Rubio. Paulina Rubio. ¿Paulina no se llama Paulina? No. Me estás jodiendo. ¿Cómo se llama? No lo sé. De verdad no sabían que Paulina no se llama Paulina. ¿Y por qué se puso Paulina? No sé. Porque yo sé la historia. Ella es socióloga. Como mi hermana Paulina. ¿Qué? Cuánta casualidad. Che, por favor. Se puso por mi hermana. Sí. No, no. No, no. Estoy para mandarle un audio contándole este que se caiga de orto, Paulina. Impresionante. No, ella estudiaba sociología y trabajaba en algo de marketing también. Y al parecer, cuando empezó a hacer Paulina Cocina, no quería como que mezclar mundos y se puso un alter ego. Paulina. No sé por qué Paulina específicamente. Y bueno, y de repente Paulina cobró tanta relevancia que listo, ya está. No pudo separar más sus vidas. Es como descubrir... Es como descubrir... Claro, pero qué raro, ¿no? ¿Tiene hijos? Sí, dos. ¿Le dirán Paulina? Mamá le dirán sí. No. Y dice, dicen que Paulina Cocina, me dicen por acá, que es un anagrama del nombre real de ella, que es Carolina. No tiene fe. De movida no tiene fe. Pero debe ser con el apellido también, creo. Chiquiéndolo. Y no tiene fe, Paulina. ¿Estamos tirando? Yo leo todo lo que yo no he pedido. La palabra santa de Twitch. David Brieva, ¿cómo se llama? Muy buena pregunta. Se llama Carolina Puga. Ahí va. Y ahí queda Paulina Cocina. Me encanta que Leta y les pone a laburar. ¿Cómo se llama David Brieva? ¿Por qué David? Sus hijos dirán, mi papá se llama David. O le dirán... No. Tengo el nombre de David. O en vez de papi le dirán David. No. Es con R. Roberto. Rodrigo. No. Raúl. Es obvio que no se llama Rodrigo, chico. Raúl. No. Ricardo. Está cerca, es de la familia. Rodolfo. Danza. Cerca. Raúl. Rolo. Cerca de Raúl. Ringo. Cerca de Raúl. Cerca de Raúl. Rubén. Rubén. ¿Por qué está cerca? De Raúl. Ok, Raúl, Rubén, Ricardo. Rubén. ¿Y el apellido es Brieva? El apellido, yo te voy a decir, tiene un segundo nombre que es Enrique y el apellido es Brieva. Si estuviera en Estados Unidos, los hijos le podrían decir Daddy. De nada. De nada. Muy bueno. Se despertó sobresaltada hoy. Está de un poco descargando la energía esa de la acumulación de la mañana. Sí. A ver, a ver. Chequeate el último, Buda. Hola, ¿qué sabés cómo están? Me estoy peleando con mi novia hace 15 minutos porque dicen que a Leticia la conocen más por Esperanza Mía que por Masterchef y para mí es al revés. Así que, por favor, Leti, si decís que te conocen más por Masterchef, me pueden regalar las entradas de Nati Roots. Gracias. Excelente. Me gusta este juego. Es que, ¿se las habíamos dado a la otra o hay más? Se las habíamos avanzado. Se las podemos sacar. No las vengas a buscar. Acabás de perder las entradas. Esto lo sacamos de YouTube. Che, voy a gestionar a ver si puedo un parcito más. ¿No? Vicky, lo das todo por la gente. Sí, la verdad que sí. No se te caen los anillos. Si no, si a mí me daban un par, se los doy a él. No, voy a mandarle un audio directamente. Presionar a la persona a decirle que está al aire, como para que te diga que sí. Pará, ¿cómo es la teoría? Vos decís que más por Esperanza. Yo creo que me conocen más por Masterchef. ¿Por qué es más cercano? Me encantaría que me conocieran por actuar, pero bueno, me conocen por decir, boludez. Por cocinar. Por cocinar. No, bueno, para mí son generaciones distintas. No sé si es más cantidad, sino momentos diferentes. Sí, puede ser. ¿No? Como que una edad, tipo... Me re deprimí. Sí. La gente de cierta. Es lo mismo que le debe pasar a Lali, depende de vos. Sí, las cercanías, ¿no? Me gusta que me compares con Lali. Sí, me encanta. Lo mismo que le debe pasar a Lali. Quiero decir que es como la gente de una época que era muy fan de Esperanza Mía, sos la de Esperanza Mía. Sí, lo más cercano yo creo que va. Claro, sí. Ah, bueno, vos seguís insistiendo con lo demás. Tu teoría. Hola, Martín. ¿Cómo andás? Estamos acá al aire de Duquesa. Estamos metiéndole mil de data a lo de Nati Ruth. Mil. Y la gente que... Ya regalamos un par de entradas, pero un chico llamó y pidió otro par de entradas. ¿Se pueden hacer dos pares de entradas? Un beso, Martín. Un beso, Martín. Gracias. ¿La rompiste? A nivel conceptual. ¿Rompiste la virume? No, no, para... ¿Qué? Velu. Salen fortuna, eran para la gente. Eran de Velu Lucio. No, ¿puedo contar lo que me pasó? Yo creo... Y encima te hiciste la boluda por todo. Lo dejó ahí. Lo tiró del lado de Leti como para que la rompa esa. Lo dejó ahí para que no se note. Se lo tiró a Leti, ¿eh? Perdón. O sea, no puedo creer, le tiraste el muerto a la invitada. A la invitada. A la invitada, creo que algo así, le pasan los audios sin chequear. Le tiran... No, nadie te va a decir nada vos si la rompiste. La cozan por audio. La verdad que nadie... Muy fuerte. Sí, dale, me puso. Como que no hice como audio. Para mí no escucho todo el audio. No, ya le dio paja. Yo te quiero chupar el pesoncí. Genial, gracias. Listo, amigo TV. Ya está. Voy a contar lo que me pasó con esto. A ver, tratá de explicarte porque es muy feo lo que hiciste. Sí, que suene convincente. Estaba este Miquel acá, ¿no? Tuk, 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 tuk. Hola. Miquel, ¿qué lees? Y yo creo que ya estaba roto cuando llegué. Eso dicen. Pero, si no, hace un ratito yo me di cuenta de esto. Y estoy dele que te dele mientras hago el programa tratando de arreglarlo. Y en un momento dije, soltá, Vicky, soltá. Ah, vos querías repararlo. Y lo ve que hacia abajo. Él lo tiró. Y dije, después me encargo. Como no hago con los chats. Después me encargo. Buena tarea. Una tarea que quedó ahí. Pero, ¿por qué no nos contaste que estaba roto? Sí, lo podrías haber contado. Lo abrías en el grupo y lo arreglamos. Lo arreglamos, perdón. Lo arreglábamos entre todas. ¿Saben qué? Mala mía. Estaba copada con esta de hacer el programa. Bueno, entonces, entrabas para Nati Ruth. Ya están listas. Ya están asignadas. Nos están quedando. Las de Pan, recomendadísimo. He ido a ver a Pan. Y la verdad que está bueno ir a ver en vivo. Está buenísimo porque es en el complejo C. Donde hay actividades previas. Hay básquet. En general se puede hacer Pan. Como su nombre lo indica. Y hay artistas e invitados e invitades. Están buenísimos. Así que pueden saber. Y creo que están de aniversario. Se puede bailar. Es muy divertido. Así que si quieren, entras para Pan también. Y para Las Lindas también leen, obviamente. Esas son para Córdoba. Así que cordobeses, cordobesas. No, justo las quería yo. Sí, justo las quería. No vas a poderlas. Se las roba nada, igual. Está similar. Las perdísimas. Pero tenemos un canje con pluma. Con todo lo que es pluma. Que te lleva solo para ir a ver la función de Las Lindas también leen. Y te traigo vuelta. Estaría buenísimo igual que también proporcionen el traslado. Les voy metiendo. Les voy mechando cositas. ¿Cómo está la Prado, no? Les caga la vida. Si querés mandar mensajes. Se va armando. La peor del mundo. A ver, ¿qué dice la gente, Budi? Me gusta eso. ¿Qué dice la gente? Feliz cumple, duquesa. Feliz cumple. Leti, te amo. Leti se llama la mujer de Toretto en Rapido y Furioso. Mirá. Delende, come la Buda, por favor. Mató junto. No tenemos nada. No tenemos comida hoy, Budi. Perdón. Sería muy lindo. Es un desastre lo que pasa. Yo podría haber traído. Yo tampoco comí hoy. Es que todo. Sí, sí, sí. Podría haber todo. Pero si alguien me mensajeaba. Claro, la verdad que estuvieron mal, ¿eh? Pero ¿cómo le vamos a pedir comida? No, no. Lo único que falta ahora es que le empezamos a pedir. A los invitados, tráete algo. Me hubiese encantado. Qué vergüenza. La próxima vez que venga, la única que va a venir tres veces. Sí. Me encantaría que me manden un mensaje diciendo, trae Morphi. Trae Morphi. Directamente. Sí. Se viene, Morphi. No, se va a estar a la mesa. Dile, alguito de morguera tiene el tema. Sí, recono. Tum, tum, tum. ¿Seguís cocinando después de...? Nunca más. No, sí, en Uruguay ahora les cociné, pero no es algo que no te gusta tanto. No, antes me gustaba un poquito más. Ah, te cagó el placer. Ah, te cagó el placer. Sí, un poco, sí. Sí, sí. En momentos más viene la chica pájaro que aún... ¡Ah! ¿Quién pudiera, eh? Si yo fuera la... ¿Capaz? ¿Capaz? ¿Qué? Si yo fuera la chica pájaro, tal vez traería algo. Sí, sería hermoso. La verdad que sería hermoso. Ya debe haber salido, tal vez. Sería hermoso, no les voy a mentir. Yo le tengo fe. Yo también. Y una pregunta de fan nomás. M, ¿a qué hora viene? M, si Dios quiere, a las 5. Ah, no, bueno, chicos. Vos no llegás a las 5. Desde el auto las escucho. Oh. Va, a cantar la canción nuestra. Mirá, ya que estamos en confianza, casi que somos amigas. Este programa, ¿viste? Nosotros le damos largo y tendido. No se sabe cuándo paramos, cuándo no. Y tampoco sabemos bien cómo decirle a la gente que si se quiere ir, se puede ir. Gracias. Y si se quiere quedar, se puede quedar. ¿Qué tenés que hacer vos después de acá? Yo, en realidad, yo le mandé un mensaje a una amiga. Le digo, amiga, voy a un programa como hasta las 4. Después te espero en casa. Ah, linda esa. Lindo lo de la amiga. A ver, ¿le puedo escribir acá de ahí? Sí, claro. ¿Crees que le mandemos una? Le voy a mandar una. Sí, mandale. Amiga. Hola, Coqui. Estoy todavía acá en Duquesas. Hola, Coqui. Pasándola súper. Estoy al aire. La estoy pasando increíble. Ay, se borró. No. No era creíble. No. Bueno, no. Le había dicho eso, que fuera... Vos avísame cuando estés volviendo. Excelente. Ahí te da mucha libertad eso. Tenés mucho viaje. No quiero decir cuál es tu domicilio. Solo saber... Vivo en Villa Urquiza. Ay, ella. No tiene problema en decir sus coordenadas. ¿Y ella está más cerca de acá o de Urquiza? No, ella vive re cerquita de mi casa. Bien. A 10 cuadras. Si no la invitábamos, que se vengan nomás. Sí, la verdad es que... No estás tan lejos de acá de tu casa, entonces. No, no. Nada más que con el tránsito que hay, ¿cuánto? 45, 50 minutos. ¿Decíle de cenar? ¿Decíle de cenar? ¿Decíle que caes para la cena? ¿Y llamada? No, igual sí, porque tengo a mi sobrino en casa. Eso sí. ¿Estás solito? No, está con la madre. Está con la madre. No hay responsable. La peor. Un bebé lo dejó. Un nene de tres años solo como... Milete, ¿dónde está la tía? A ver, hola. A ver. Feliz cumple, duquesas. Me da mucha vergüenza mandar un audio, pero cuando escuché que las entradas para las lindas también le enés en Córdoba, necesito, por favor, necesito ir, porque me estoy por recibir y estoy muy estresada y necesito reírme. Gracias. Las necesitas y las tenés. Te amo, Leti. Las necesitas y las tenés. ¿Por qué se ponían los lentes? Fue lindo cuando hiciste así. Era el visa. Oye, Leti, súbeme la pista. Che, listo, se van. Entonces, un par. Me gusta. Te voy a hacerlo. Buda, hacelo solo. Viernes 28 de octubre. Sí, hacelo solo. Las lindas también leen. Las lindas también leen. Excelente. Con no de custodio, Charo López. La mejor obra para reír, para llorar, para emocionarte. No, y quiero decir, la oyente necesita descargar porque está con mucha presión. Esto es ideal. Es espectacular. Yo todavía no fui. Cuando estén en Capital voy a ir. Estás loquitas. No prometas en Banovic. No, como todo lo que es. Oli. ¿No tiene pausa del programa? Esa es la que es una muy buena pregunta. Cada tanto estamos chateando de, ¿qué hacemos? Tiramos un tema, seguimos. No, me parece. Hace la pregunta que queremos hacer. Pero ¿es real que no tienen hora de finalización? Es real. A fin, sí. Es las seis. A las seis termina el programa. Pero se pueden mandar un programa de dos horitas y tienen algo que hacer, un poquito más. En general siempre hacemos tres. Lo que no sabemos mucho es cuándo de esas tres horas cortamos. Que se divide, claro. A veces le pegan sin cortar. A veces hacemos dos horitas y media sin cortar, un tema y media horita. Y llegamos loqui loqui a casa. Me encanta. Sí. Me encanta mucho esto. Hablo con el gato, todo, porque como que necesito seguir. ¿Entendés? ¿Y puedo seguir haciendo preguntas? Sí. ¿Y tienen una rutina? Sí, sí. Que no lo están haciendo. No, no lo están haciendo. Yo la veo y ya está muy en cualquiera googlea lo que le pinta. No, tenemos una rutina sugerida. Donde Mara escribe. Ya como te dicen sugerida, vos hacés laburar a ella, pero después estamos cumpliendo. Estamos haciendo un picadito. Mirá, mirá cómo fluye. Voy a leer la rutina. A ver. 15.30 apertura con Leti Siciliani. La mismísima, acá está. Sugerencias de apertura. Si nuestro significado es... ¿Cuántos empezaron antes de 15.30 hoy? Empezamos a las tres nosotras. Claro. Y es como la llegada. Apertura es una forma de decir. Exactamente. Es como el... Yo pensé que arrancaba el programa. La oficial. Si nuestro significado de duquesas es mejor dúo, mejor épico, ¿cuál es la mejor duquesa para vos? Y queremos audios cantados. Salió lo de los audios cantados, Mar. Por ahí no cantaron exacto. Claro, cantaron el feliz cumple. Que bueno, fue un cantado. Hasta ahí estamos. Cantado tipo, ¿tú qué? Esa llora es que era muy... Hermosa. Claro. Era como... Sí. Listo. Y dice, el mejor audio se lleva a un par de entradas. Lo hicimos. Sí, total. Perfecto. Chivo de Sexy Tip. Qué lindo que le damos la palabra a Chivo. Ya lo metiste. Bueno. Lo remetiste. Sí, pero hicimos el regalo. Ahora vamos a meternos en algo que va a ser brillante de Sexy Tip. Directamente. Después viene, te leo la ruta y cómo sigue. 15.30, Chica Pájaro. Olivia Sanz se llama. 16.30. 16.30. 16.30. Y le pusimos, la verdad, de la media luna. Así como un disparador para joder con el tema. Sí. Qué rica media luna, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pueden dejar de dar de comida a las que... Después pusimos, tenemos sorteo 3. Las lindas también leen. Sí. Después pusimos, a las 17.00, piso nuestro, más sorpresas. Claro. Quiere decir que estamos solas. ¿Y las sorpresas? Y no sé. ¿Todavía? Sorpresas. Ah. Sorpresas. Y 17.20, llega M. No está el momento en el que me voy. No. No dice Seba Leti. Y la Chica Pájaro tampoco está el momento en el que se va. En el que viene volando, no se va. No. Por eso... Es libre. Es horrible igual también. Es horrible. Porque yo me quiera ir, pero quizás uno se tiene que ir. Hace un año que hacemos el programa. No podemos resolver esto. Pero recuerdo que la otra vez que vine me pasó lo mismo. Te sacamos. ¿Qué hicimos la otra vez? Te sacamos. No. Yo me tenía que ir a terapia. Me acuerdo. Ah, es lindo venir con una excusa. Hay que venir con un plan. Pero igual llegué tarde. Porque también estaba pasándola tan bien. Tengo dos opciones, si quieren. Podemos hacer lo de sacarte de verdad, utilizar que tiene rueditas. Ponemos un tema. Y mientras te sacamos. Y te sacamos. Y que ese sea el final. Como una gracia. Como un sketch. Como algo de capos cómicos. Viste, el mejor. Una comedia de puertas. Sí. Mejores años de mi danchi, seguro lo hacían. Sí. El daddy, el chino. Ahora que se llama Rubén. Sí. Voy a hacer. No, no voy a decir eso. ¿Qué? Opa. Piensa en vivo. Ella es espectacular. Piensa en vos alta. No, hoy estoy al límite. Estás caminando por aquí. Al filo del ataque de ansiedad. ¿Cuál era la otra idea, Oli? O ponemos un tema y hacemos que bailamos. Y si después aparece lo que ya estás, estás. Y si no estás, no estás. ¡Rompedora! Sorpresa. Como que ahí lo charlamos. Es una de las sorpresas. Pongamos la canción y vemos qué nos pinta. Buda, ¿te parece bien? ¿Quién es alguna canción en particular? Marianela me escribe, mirá. ¿Qué se escribió? No, no puedo decir lo que me dice. Avisá si estás para irte para acá. Claro. Leti, no te sientas obligada. Anda tranquila. Bueno, pongamos canción y vemos qué nos pinta. ¿Te parece bien? Dale. Leti, gracias por haber venido. Por las dudas, los saludo. Por las dudas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!